¡Hey! ¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo donde la verdad una recomendación bastante bastante importante para los que tenemos moto de propósito, en especial para el MX-150. En este caso pues estoy trochando así en clima frío una nota, mucho pantanito, mucho hueco, muy chévere, pero me ocurrió algo que por el sonido fue que me ayudó. Escuchen a este momento. Ahí en ese lugar fue donde la placa cayó. Yo lo sentí, pero no sé, el instinto de querer seguir andando, de querer seguir rodando por la trocha porque había adrenalina. No paré, no, no miré hacia atrás, entonces me di cuenta ya mucho más, más lejos, ya en carretera prácticamente. Entonces lo que me tocó fue devolverme, devolverme para buscarla y gracias al vídeo menos mal he estado grabando. Gracias al vídeo me pude dar cuenta como en el sonido de dónde había caído la placa. Esta ruta es una ruta muy conocida, muy bacana, se hizo muy bacana, muy chévere porque estaba lloviendo, porque estaba un clima muy frío. Esta ruta es la que va hacia Armenia-Antioquia y es bastante recomendada. Tiene estos tramos que son una nota pues para el principio, ya luego es carretera, pero se disfruta este tramo. La verdad muy contento con los resultados de la moto, pude encontrar pues como la solución para este problema que tuvo la placa. Como recomendaciones ya se los voy a dejar pues en otras tomas porque la verdad sí, sí, lo había dicho que para reforzarlo, algunos les mencioné que para reforzar este tema, pero yo no lo había hecho, la verdad no, no lo veía, pero sí, que serlo ya, 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 pero para los que tienen la moto en este momento, si la están comprando nueva, si están pensando en comprar unas y otras cosas, es una recomendación bastante importante que por instagram escribieron varios esta solución y nadie lo ha dicho pues así en videos o entre otras cositas, entonces pues tomo la iniciativa para dejarles a todos esta gran solución, porque si es bastante curioso que alguien tenga que ir a un tránsito de sacar otra placa, son más o menos dos meses para entregarla, el valor de la placa no lo sé, entonces pues creo que fue muy afortunado, muy debo verlo ya les voy a dejar como las tomas de donde estaba, fue una historia que puse en instagram, para los que no me siguen en instagram, los invito ahí a suscribirse, a seguirnos, ruta 18 a la aventura, bueno, los dejo por acá con este tramo que fue muy divertido, muy bacano, mucho charquito, y ya les dejo los otros tramos, Muchas gracias 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 por ver el video. Bueno parceros y malas noticias y buenas a la vez, miren la moto, está sin placa, maldita sea, me iba grabando menos mal y en el video se logra escuchar un TAS, me vine a analizar el video con los charcos, me vine a buscar y les tengo una muy buena noticia. Por acá está, esta preciosura, ay Dios mío bendito. Bueno, qué buenas, bueno, las MRX lo que pasaba, lo que harto les dije mucho, que había que colocar arandelas para evitar que se cayera la placa, se las puse, pero se reventó, ya fue la pasta. Estoy ya por este lado, un poco embalado porque esa pieza es completa, la colaba completa, entonces, miren acá está. Ahí está. Más de mal asome, pero bueno, lo importante es que no perdí la placa, porque no me imagino cuánto debe ser el gastico para volver a sacar una placa nueva. Dios mío, menos mal, menos mal. Esto es algo que a todos les sirve, a todos les va a funcionar excelente. Esto es algo que ocurrió, que la verdad no se lo deseo a nadie, algo que debemos de hacer, porque sinceramente esta moto peca mucho de que esta pasta, esta pasta, la cola, se rompe muy fácil. Entonces, aquí en este video les voy a explicar cómo solucionar ese tema, que quede reforzado, que quede mucho mejor de como vino original. Así que, que si nadie en el video, parceros, que va a estar muy rápido. Bueno, parceros, como pudieron ver en el video anterior, estaba truchando, estaba pasándola bien. Y escuché un ruido donde sonó supremamente duro, algo atrás, pero no me fijé. Y fue que la placa se cayó. ¿Y por qué fue? Porque estos, esta lámina, por acá en el interior se alcanza de ver, se rompió. Se quebró la pasta, entonces voló toda esta parte completa como tal. Entonces, acá les voy a mostrar la solución. Entonces, lo que se debe hacer es fabricar esta lámina como tal. Colocar un tornillo de 6 centímetros. Lo hago de acá a acá. Son 6 centímetros como tal. Entonces, se pone la lámina, sus dos tornillos. Y ya así vamos a tener mucha seguridad para que esta parte, si se revienta, no se nos vaya a caer. Entonces, aquí queda mucho más reforzado. Para que ya se caiga, tiene que ser que ya toda la cola, toda esta pasta se parte. Esa es la única que hay, ¿cierto? Y sobre todo acá con este lujo que tiene, se ajustó aquí hasta la minita. Entonces, la placa quedó supremamente bien. Entonces, parceros, para que tengan muy presente, con esta lámina metálica, créanme que va a dar solución. Créanme que así les va a funcionar mucho mejor y van a estar más seguros de la motocicleta. Bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta, dejar ahí su comentario. Si pueden compartir, me ayudan mucho. Y si no se han suscrito, suscríbanse ahí abajo en el botoncito rojo. Así que, parceros, nos vemos en un nuevo video. Esto les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!